El asunto de los prisioneros palestinos cumpliendo sentencias en cárceles israelíes ha sido siempre un punto de fricción en las relaciones israelo-palestinas. Mientras que aún nos afirman que la liberación de los detenidos significaría poner en peligro la vida de los civiles israelíes, los otros reclaman su inmediata liberación. Abu Mujahed, miembro de los Comités de Resistencia Popular en Gaza, organización que secuestró a Gilad Shalit, se refirió ayer al desenvolvimiento de las negociaciones. De forma bizarra, este Abu Mujahed se ha convertido en una celebridad local. De todas maneras, tarde o temprano, los jefes de Estado israelíes siempre liberaron prisioneros, ya sea como parte de acuerdos de intercambio, como sucede ahora, para mejorar los procesos diplomáticos o en vísperas de festividades musulmanas. Luego de recibir el pedido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, parecería que Olmert no será la excepción y liberará detenidos palestinos de cara a la festividad de Eid al-Adha. Y esto, a pesar de los constantes ataques con misiles Kazam, las violaciones de la tregua y el estancamiento de las negociaciones por Gilad Shalit.